Este año también se romperá el récord de participantes en la prueba de ciclomontañismo que está incluida en el Festival Llanero de Villavicencio 2015. El recorrido, la organización, la premiación atraen a los competidores. Asimismo, el Festival de Baquería tendrá gran participación en esta versión. El ciclomontañismo vuelve a tomarse a Villavicencio. La sigue convirtiendo en la capital colombiana del ciclomontañismo. No hay otro evento de ciclomontañismo en Colombia que inscriba a tanta gente como el nuestro y que dé mejor premiación que el nuestro. En los temas de aparte y encierro de ganado, en temas de las faenas de los llaneros, volvemos a tener dos fechas, el sábado y el lunes del fin de semana de las velitas. Vamos a tener 80 equipos en competencia, 80 equipos de baquería. Villavicencio estará nutrida de ciclomontañistas y vaqueros los días comprendidos entre el 4 y el 8 de diciembre en marco del Festival Llanero que organiza el gobierno de la ciudad.